Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy, y hoy les traigo Warframe. Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose a él, compartiendo los vídeos o dándome un buen like. Madre mía, que destrozo. Reventamos todo esto. Chicos, he que destruir las cosas estas para que no me jodan a mí los caminos, las puertas. Bueno, a mí y a vosotros. Vale, muy bien. Y por cierto, ¿esto se puede piratear? No. No se puede piratear, pero creo que lo estaba escaneando, mi Helios. Por cierto, recordad que ya tenemos escaneo infinito, ¿eh? Ojalá ya no tenemos que preocuparnos por nada. Yo tengo que gastar dinero. Sinceramente, a menos que encuentre un compañero que sea capaz de atacar tan potentemente como yo... Venga, chicos. Me da que no voy a cambiar más de... De compañero. ¿Por qué está escaneando el techo? ¿Estás pirateando eso y el compañero lo ha sacado por detrás? ¿No lo ves? Anda, chaval. Vámonos. Venga. Tenemos que ir para allá. Hola. Jodido, Moa. Vamos, están todos abajo. Hola. Y este se queda arriba. Vamos. Por aquí. A ver si mato todo eso. Fuera mi camino. Eso es. Y seguimos. Me encanta el cambio que le he hecho ahora porque el fuego es fluorescente. Sigue siendo verde pero fluorescente. No como antes que era verde a secas. El captivo ha sido liberado. Estás recompensado por esto, Teno. ¡Ey! Tubérculo palpitante. ¿Qué cojones es esto? Creo que no lo había visto antes. Ni siquiera sé a dónde lo he cogido. Eso tiene que ser el Helios, que lo ha analizado por ahí en algún sitio. Pero bueno, si no sé lo que es, lo mismo me conviene tenerlo. Por si acaso en un futuro me hace falta. Nada por aquí. Media vueltecita. Vamos a seguir jugando. Sí, 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 sí. Obviamente voy a hacer este antes, que se va a acabar. Se queda media hora. Y luego vamos a por la célula de Alokin. Célula, no creo que era o catalizador o reactor de Alokin. Eso. Mi misión favorita, solo que... Empeorada. Vale, sé que vais a notar un poquito de lag. Eso es lo primero. Que estos sí que se montan en esa máquina. Mientras mato voy a dar vueltas. Para asegurarme de conseguir materiales, obviamente. Vamos al meollo. Vamos al meollo. Ahí, ahí, perfecto. Eh, ahí está aquí. Joder. Este tía lo aguanta, eh. Vale, queda uno arriba. Está, por cierto, allí al fondo. Perfecto. Uno menos. Y voy a destruir también ese. Muy bien. También ese que está ahí al fondo. Porque esta gente sí que puede utilizarlos. Vea. Ah. ¿Están jodiendo los de aquí arriba? ¿Están jodiendo los de aquí arriba? Míralos ahí arriba dándome caña. Queda alguno más por aquí. Vamos a dar una vueltecita. Cogemos materiales. Y por cierto, nos quedan ocho oleadas. Aparte de esta que estamos haciendo ahora, vaya. Vaya. Vale, queda uno que está arriba. Muy bien. Me voy a posicionar para esta siguiente oleada. Como los de arriba me estaban golpeando por la espalda, lo que voy a hacer es quedarme aquí para poder coger a todos los que vengan. Tanto de arriba como de frente. Y además estoy al cubierto. Aquí empiezan. Alguien me está disparando y no sé quién. Vale, hay uno ahí al fondo. Tenía que ser esta tía. ¡La odio! A ver, a ver. Tenemos uno más por ahí arriba. Escondido. Vale, perfecto. Vamos a limpiar el escenario. Y me posiciono. Nos queda uno, chicos. Vale. Me ha hecho rifón en la cara. Vale, ojito, ¿eh? Ya veis como se las gascan. Vale. El cabrero. Solo queda ese bicho. No, he dado otro más para que viva. Vale. Misión cumplida. Se nos va esto. Bueno, voy a ir a pie. Porque así voy sacando materiales mientras que eso llega a la otra esquina. Y por cierto, ya que estoy aquí, me voy a acercar por esta zona. Para abrir los armaditos verdes. Aquí tenemos que movernos. Sí o sí. Un poquito. Un poquito. Vale, perfecto. Ahora por aquí atrás. Hola. Un poco he dejado con vida. ¿Qué es lo que queda por ahí? ¿Qué cojones? No los veo. Tenemos aquí las mascotitas. Y hay un tío más por aquí. ¿Qué coño están? Aquí. Espera, espera. ¿Qué cojones? Si eres una puñetera mascota. Vale. Al lío. Al lío. Vale. Se están defendiendo bastante bien por aquí. A ver, por aquí atrás. Oh. No sé lo que pasa. A ver, ahora por aquí. Muérete. 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 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones se las arreglan? Joder. Siguiente le da. Nos quedan tres. Por este lado. Muy bien. Eso es. A ese no hay que dejar ni que se ponga en pie. El apestoso ese gigantesco porque ese te quita las armas. Aquí no hay nada más. Aquí no hay nada más. A ver que me caigo. Hay uno por aquí atrás. Muérete. Perfecto. Siguiente le da. Voy por aquí para poder coger lo que hay para aquí abajo. A ver por aquí. Muy bien. Volvemos a esta zona. Limpiamos por aquí. Limpiamos por aquí. Vale. Se acabó. Voy a coger lo que hay por aquí arriba. Que no he subido hasta ahora. Suba y no sale. Vale. Madre mía. Vamos a dar por aquí Ponernos cuantos por aquí abajo Limpiamos el mapa Perfecto, misión exitosa Ahí tenemos Casco de tritón de hidroir Ni siquiera sé lo que es Bueno, un Warframe, pero que no lo sé No lo había visto hasta ahora Creo que no Tres células de Orokin, no están nada mal también Cuatro mil de pegada de acción Mil circuitos, quince en dos, mira Y una estrella de Yatan Catorce mil créditos, que no se me olvide Vale, vamos a por la siguiente Nos toca esta La del catalizador Esperad que deje el grupo Abandonamos, sí Ahora Saltamos la animación Bonito gato, sí señor Vale Revisemos cada rinconcito Por si las moscas Hay un gran rinconcito Bien, Leo Bien, Leo They're trying to choke you out Hold on I'm sending auxiliary life support The first life support capsule has arrived Activate it when your supply is low Hey, what? Vale, no sé lo que ha pasado pero Me han dejado muy mal Y con lag Vale, voy a intentar acercarme al resto de compañeros Eso sí, muy bien Porque hay que buscar siempre la protección Y por cierto, no quiero dejar pasar esto Que la última vez recordad que casi me muero Ey, esto no puedo usarlo Sí, coño Hola Mamá, niña Bien, bien Cada vez que hay una pegonga aparecen más Y están por aquí No, para arriba Teno, prepare for life support Cuidado que aquí no podemos caer ¿Eh? Delita Vale, algo me dice que estamos llegando a la meta final Obviamente no voy a ir Allí ahora Estoy matando gente y punto ¿Veis? Esta final Abre por este lado Una estrella Una estrella Ah, la saca I've delivered another life support capsule Vale No sé por qué no lo ha aventado Justo нет Tengo Tengo ¡Vamos! ¿Qué está haciendo eso ahí? ¿Cómo ha llegado ahí? Vale ¡Joder! Increíble, se queda aquí y a esperar a que los demás hagamos el trabajo, ¿verdad? Hay jugadores palatados, como ya podéis ver Mira que fácil, ¿eh? Vámonos, pues nada, solo tiene que seguirnos a los demás y ya está Si él mismo no puede o no tiene ganas, bueno, pues que me siga a mí Que ya me encargo yo de limpiar, como estoy haciendo, por cierto No, entra en una misión y espera que otros lo hagan ¡Qué bonito! ¡Qué divertido! Madre mía lo que venía por aquí Mira, por aquí nunca he ido ¡Qué luz más rara! Queda en menos de dos minutos para acabar Y estamos al 58%, creo que voy a buscar una de estas, aunque sea para alcanzar un nivel más alto ¡Eso es! Eso es Ahí veo otra cella, ¿eh? En el fondo lo veis Así que vamos a por allá ¡Apártate! ¿Cómo es que no la había visto? Es más, creo que yo había visto A ver, quiero cogerla ¡Hombre! Me da 10 puntillos a escanear una estrella de Yatan Eso no lo sabía Vamos por aquí ¡Eso no lo sabía! ¡Apártate por una cápsula! ¿Estás viendo acá? Un rinconcito oculto Vale, estamos al 72% por lo que puedo ver de sistemas de soporte vital Y ya nos están indicando la salida, hemos acabado Así que vamos a dirigirnos hacia la salida Obviamente vamos a destruir todo lo que encontramos a nuestro paso A conseguir materiales, etc, etc, etc Escaneado Y ahora muerto Vale, aquí tenemos el catalizador Orokin 3 estrellas hayatán Ojo al dato 23.000 créditos, que barbaridad 11, joder, 11 coordenadas de navegación 14 mórficos 4 de galio 6 de muestra de fiel dron 8.000 restos Y pigmento marrón roble Y aquí me faltarían 9 códigos genéticos Debería hacer más de heredictos Sí, sí Vale, vamos a hacer misióncillas Pero vamos a dejarlo por aquí, chicas, chicos Espero que os guste como me gusta A mí ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros en el próximo capítulo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!